Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 del 13 al 19. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te haré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. No todo en la vida de Pedro fue un camino de rosas. Experimentó la debilidad, tan débil que llegó a negar a su Maestro y Señor en el proceso seguido contra él. Ni le conozco. Pero Jesús resucitado salió de nuevo a su encuentro y, en su debilidad y arrepentimiento, le acogió, le perdonó y le puso al frente de su iglesia. Le entregó la razón de su sacrificio en la cruz, su iglesia. Le entregó el acto más sublime del amor, su iglesia. Le entregó la causa de todas las persecuciones y atropellos de la justicia del momento, su iglesia. Él sabía las debilidades de Pedro, pero también sus fortalezas y liderazgo humano. Por eso, hoy no es tarde para que nos demos cuenta, y nos sintamos orgullosos de ser parte de esta iglesia, que recibieron nuestros abuelos, papás y demás miembros de nuestra familia y sociedad. Dice Pedro, eres tú, soy yo, porque cada vez que tenemos una misión importante en la vida de la familia, en la sociedad y en la patria, estamos siendo enviados por el Señor Jesús, mamita María y todas las personas que creen en nosotros. No les vamos a fallar, como no falló Pedro. Lo único que se necesita en este momento es sinceridad y ganas de hacer muy bien las cosas de acuerdo a nuestros valores y principios. Oremos. Dios mío, tú le entregaste la iglesia a Pedro, pero también hoy nos entregas cada familia, cada facultad y así nuestra amada patria. Tú confías tanto en nosotros que a ti no te importan nuestras debilidades. Lo único que a ti te importa es nuestra persona y nuestra sinceridad y disponibilidad. Cuentas con nosotros, por eso te decimos, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Amén. Tu valor está en tu palabra. Si mantienes tus acuerdos pequeños, mantendrás tus acuerdos grandes. Quien no mantiene sus acuerdos pequeños, nunca podrá hacer que sus sueños se conviertan en realidad. Tarea. Cuando nos comprometemos, no digamos tantas palabras, sino cumplamos lo que prometimos. Nuestra palabra ha de ser siempre sagrada, para que nadie dude en nuestra dignidad y personalidad. Bendecido día.